El torneo clausura 2014 de la segunda división Liga Nuevos Talentos se pondrá en marcha para el Club Deportivo y Social Pioneros de Cancún este domingo 12 de enero, cuando enfrenten en la jornada 1 a los arroceros de Coautla, mismo equipo con el que se vieron las caras en las semifinales de la apertura 2013. Los dirigidos por Narciso Morales arrancarán el torneo en calidad de visitantes, en donde buscarán iniciar con el pie derecho su participación en el campeonato, con el objetivo de refrendar el campeonato obtenido en el torneo Apertura 2013. Fue el pasado 15 de diciembre cuando la 11 en la caribeña se agenció con los máximos honores luego de obtener su pase a los cuartos de final en la primera posición de la tabla general, y en esa instancia derrotaron al calor de San Pedro en el encuentro de ida por la mínima diferencia. Y en la vuelta rescataron valioso empate a cuenta de Iré Alvarado, obteniendo así su pase a las semifinales en donde vencieron a los arroceros de Coautla con marcador global de 3-1 con quienes se verán las caras en esta fecha 1. Finalmente en los últimos encuentros la 11 en la cancunense se vio las caras ante el Atlético San Luis en donde en el partido de ida nos hicieron daño al concluir empatados a cero tantos, pero en la vuelta los pioneros aprovecharon su estatus de local y se coronaron ante su afición al derrotar a San Luis 3 goles por 1, con tantos de César Hurtado, Hugo Navarro y un autogol por parte de Héctor Preciado. La jornada 1 del torneo clausura 2014 inició este viernes 10 de enero a las 11 horas con el encuentro entre el Centro Universitario del Fútbol y el América Cuapa, mientras que los pioneros de Cancún verán acción este domingo 12 de enero cuando visiten en el estadio Isidro Gil Tapia de Coautla, Morelos a los arroceros a las 14 horas. Cabe mencionar que el conjunto cancunense se presentará ante su afición para la jornada 2 cuando reciban al conjunto de Zitácuaro el sábado 18 de enero a partir de las 16 horas sobre el empastado del Estadio Cancún 86. La información del fútbol de la segunda división para Notivision Deportes.